En la cancha del San Benito se enfrentaban los locales ante San Anselmo por los cuartos de final de ida del fútbol honor superior de la Copa Sopróleuce. Comienzan las acciones sobre el remodelado césped de los Cuervos, que rápidamente tras un lateral se ponían en ventaja. Domingo Servilla recibió y con una media vuelta puso el 1-0 a favor de los rojiblancos. San Benito iba por más. Andrés Musiet quería su gol, pero Santiago Pagüiga del San Anselmo le quitaría la posibilidad de celebrar su tanto personal. Error en el mediocampo del San Benito y rápida respuesta del San Anselmo para empatar el encuentro. Lucas Rojas se la entrega a Diego Nielsen, quien dispara puerta, pero esa pelota apenas salía desviada. Sería una de las pocas opciones de la visita. Gran pase para Benjamín Valenzuela, que se lleva la marca y define zurda fuerte. Imposible para el portero, y era el 2-0 a favor de San Benito. Corner desde la derecha de Comens, para que nuevamente Valenzuela derrote al portero y anote su segundo personal para aumentar a 5 antes del descanso. Segundo tiempo en marcha y San Anselmo quería cortar distancias. Fuerte disparo de Diego Nielsen, pero Borja Ferrer atrapa bien la pelota. Manuel Barahona arrastraría todas las marcas por la banda. Centro al área y Valenzuela con un gran cabezazo pondría el 6-0 y marcaría su hat-trick en el encuentro. El recién ingresado Benjamín Claro cedería para Manuel Barahona, que con un fuerte disparo pondría el 7-0 a favor de San Benito. Cuando ya concluía el partido, Domingo Servilla pondría un excelente centro en la cabeza de Raimundo Walker. Otro recién ingresado para sellar con un contundente 8-0 a favor de los cuervos. Que de esta forma tienen un pie adentro de las semifinales de la superior en la división de honor de la Copa Soproluce. ¿Qué se siente haber ganado 8-0 contra San Anselmo aquí en su cancha? Felicidad, primer partido en el año en la cancha que estaba en mantención. Fue trabajado el partido, creo que se nos dieron las cosas, pero todavía con los pies en la tierra. Falta la vuelta y todavía no estamos en semi. Así que nosotros lo que queremos es ganar el campeonato, así que todavía no mucha celebración, sino que seguir trabajando. Estamos felices, qué mejor que haber ganado más encima de nuestra cancha, pero todavía no hemos ganado nada. Todavía nos falta un partido, así que no hay que confiarse. Así que eso, estamos muy felices por el resultado. En el duelo de vuelta, San Benito deberá revalidar este abultado de resultados a favor, para sellar la llave y así seguir avanzando y acercarse al título de campeones del fútbol Soproluce.